Mis bailarinas Como menean esas caderas Lindo vacilan con ese ritmo Que está caliente para gozar Mis bailarinas bailan a punta Como menean esas caderas Lindo vacilan con ese ritmo Que está caliente para gozar ¡Ella baila a punta! ¡Ella baila a punta! ¡Ella baila muy bien! Remana mi ritmo así Ellas bailan tan bien Mi ritmo que gustará Ellas bailan muy bien Mi ritmo que gusta así Ellas bailan tan bien Y todos disfrutarán Bailan, bailan, bailan Mis bailarina punta Gozan, gozan, gozan y se menean Bailan, bailan, bailan Mis bailarinas Soca Bailan, bailan, bailan Y se menean Bailan soca Ritmo punta Bailan punta Al ritmo soca Y bailan, bailan, bailan Mis bailarinas Gozan, gozan, gozan Y se menean Ellas bailan muy bien, rebana mi ritmo así Ellas bailan tan bien y todos disfrutarán Ellas bailan muy bien, rebana mi ritmo así Ellas bailan tan bien y todos disfrutarán Bailan, bailan, bailan mis bailarinas, punta Gozan, gozan, gozan y se menean, soca Bailan, bailan, bailan mis bailarinas, punta Gozan, gozan, gozan y se menean Bailan, gozan, ritmo, punta Bailan, soca, ritmo, punta Y bailan, bailan, bailan mis bailarinas Gozan, gozan, gozan y se menean Que rico baila, púzala mi punta, es para gozar Ven a bailar este ritmo, siempre lo disfruta Moviendo tu caderita, pa' delante y para tú Contrando tu cinturita, punta, soy a gozar Rafa, hueva, al agua va, súbete, bájate, quédate Y bailan, bailan, bailan mis bailarinas, punta Gozan, gozan, gozan y se venean Bailan, bailan, bailan mis bailarinas Bailan, bailan, bailan y se venean Rafa, hueva, al agua va, súbete, bájate, quédate, honey Que rico bailas, punta, mi punta, es para gozar Ven a bailar este ritmo, siempre lo disfruta Honduras, baila la punta, Honduras es para gozar Honduras, tierra querida, todo mundo gozará Honduras, baila la punta, Honduras es para gozar Donde hay lluvia de peces, cual milagro es este Moviendo la caderita, pa' delante y para tú Contrando tu cinturita, punta, soy a gozar ¡Nueva! ¡Nueva! ¡Jala de verdad!